No, vamos a jugar, ¿eh? No, Don, pero yo este mapa no lo... ¿Cómo que no? Sí, lo conocé, Rodolfo. ¿Cuál es este? Mapazo Mirage, amigo, mapazo Mirage. Ok. No te avanza. Es un buen contenido este, ¿eh? Sí, sí. No es malo este jueguito. Vamos a ganar alguna sin gol. Vení, vamos. O lo esperamos. ¿Ves a decir que no es malo o no? Esperamos. Que no le coman mide, ¿eh? Dale, dale. Estoy, estoy. Es inmediato el efecto de la comida en mi cuerpo. ¿Dónde vamos, Don? Vamos ahí, ¿qué vamos? Vamos ahí, dale, vamos a pelear. Me mando, me mando. A ver, seguimos, ¿qué sabe? Yo lo fullbiteo. Dale. Ok. Yo me pongo, me pongo adelante, Don. Vos vení a buscarme. Arriba, ticket uno. ¡Nuu! Me sentó el Roblox, amigo. Falta uno, seguro. CT. CT. ¡Uu! ¡La patrona! ¡No! ¡Corrector! Pero la puta, ¿no? Estás... No, pero... Espera, espera, que cambie la mira esta de por donde. La mira que tenés, boludo. Tenías una mira horrible, Gon. Sí, sí, quería traer un poco la mira, pero me aburro. ¿Qué esporongas son las FPS? Gonzalo, contéstame esa pregunta. Porque yo hace 10 años que juego como un rey. Sí, es medio... O sea, no sé, se llama fotoprograma por segundo. O sea, eso es el nombre nerd. Pero es básicamente de qué tan fluido te anda el juego. Claro, la fluidez es que... ¡Uh, apagó! ¡No, pará! ¿Qué tiran? Botón. ¡No, no, no! Yo no me meto ni en pedo. ¡Uh, se cagaron los muchachos, cagaron! ¡Pero pasá! ¡Pero! ¡No, me caigo! Ahí no van, ahí no van. Por este, eh. ¡Polce! ¡Está ahí atrás, fondo! No me acuerdo el nombre de las pols, eh. ¡Ay, no, me caigo! ¡Puta, que me parió! Tenés una ahí adelante, Rur. El Nexo. ¿Pero en el Bites? ¡No! ¿Dónde está? ¡Ele, dele! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, bien igual, bien igual! ¡Ah, no, no! ¿Esa flaco y te voy, pero qué? Sí, sí, te dije. ¡Placeo, Crono! ¡Ah, me comí! ¡Ele! ¡Bien, bien! ¿Cómo te voy? ¡Triple uno! Pero están re de las latas estos tipos. ¡Ah, flaco! ¿Qué es esa smoke? ¿Está ahí, me parece? Sí, tiene que estar ahí. Yo lo vi, el chabón. La tirada es así de cagado, me parece. ¿Qué es ese? Guarda el... Pobre. Con el 4, el rover. Saca la bomba y la planta con el click. ¡Atrás, atrás! ¡Arena! ¡No! No sabía que estaba por ahí. ¿Dónde está? ¡Alrás! ¡Mierrober! ¡Maestro del Clutch! ¡Me da más el rover! ¿El profe se derrumbo? ¡Me da derrumbe! ¡Me da canguro! ¡Me da canguro! ¡Hay uno en primera y otro CT! ¡Tanta fuerte debería jugar Blast! ¡Uy! Y ese pobre la pasó muy mal. Ese también. Bueno. Linda. Me subió primero. Está en A. A ver, uno lo maté al día, eh. A ver, uno lo maté. A aguantar. Estoy Robert, eh. Estoy Robert, esto ya es buenísimo, viejo puto. Ah, pues... Robert, es tu videojuego este, eh. Me queda la mira de Robert, eh. Ay, está acá el cornudo. El profe con la R8 es literalmente para un video de YouTube. No veo. Igual, no puede ser que en este rango... O sea, no sé qué rango se da cuenta. Pero se tiran esto ahí para medio. Quiero que tiran tres molos en caverna. A levantar a lo puse, eh. Uno en L. Qué mira horrible que tenés, Sara. Es la misma de la tuya, güey. No, mira que sea. No, boludo, nada que ver la mía, eh. Ay, como te tembló la mano. Si, me está temblando, me está temblando. Sigan, sigan. Bien. Nunca tenemos una smoke. Ahí está. Cayó la smoke. Vengan, giles de mierda, vengan. Se la guardan. Uy, amigo, está complicado. Ay, se agachó y me puso una, amigo. Uy, al de atrás lo hice teta, pobre. Se va a tomar uno ahí, eh. Vamos, venimos. Vamos, venimos. Vamos, venimos. ¿Dónde está? Ahí, no? Un chanera, creo. Dale, 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 dale. La vas a tener que mamar, ¿no, Robert? La vas a tener que chupar con sabor y mayonesa, hijo de una gran puta. No, mira. Ay, se me subió palacio, güey. Ah, sí, hay uno que sube, sí. Qué pesado es ese pibe, eh. Tipo, posta es muy hede, bolu. Ya podés ir corriendo. Lo tenés en L. No sé si sabés lo que es, pero... Abajo. Es así, exactamente. Sí. Ah, mirá vos. Y sí, ¿de dónde te van a tirar? El changuito se va, yo me mató. Estoy para un... Full P90 Lixo... Dale, me gusta, eh. Me gusta, profe, eh. Este es la de mi rango. Si todos por palacio salten y exploten, yo les tiro una smoke para que no los maten de cabecilla. Dale. Adelante uno acá, cuidado, profe, eh. No, ahí puede, puede. Bien, claro, ¿ves? Lo haces, te... Baja, baja, ahí está. Ahí viene un jungla, o... ¿sabes, luché? No, acá aquí, acá aquí. Nada, ¿abajo? Uh, blue. Uno más, uno más. Uno más. Uy, tengo la bomba, yo la rebajo. Menos 90 en CT. Menos 90 en el mercado. ¿El mercado estaba? Mira, unos reflejos tiene ese chico. No. Qué complicado. Están muy bien los rivales, boludo. No lo vi. De CT es otra. No, no. No es de terror la onda. De CT no hay chance, amigo. No. Hay dos A. Dos A. Te tenés ahí, Robert, eh. Bueno, ¿cómo piqué este? Buah. Buah. No, va el CT. Te voy a sacar a Pain, no va a pasar un muñeco. ¿Qué fue este, estúpido? Vamos a parar. Ah, pibe. Arriba, está. Tienes arriba, creo, ¿no? Pero, ¿de dónde tiran estos muchachos? Bueno, ¿qué había medio acá? Capé. ¡Paren, te tiran molos, por favor, boludo! Cada vez que camino hay una molotoma en mis pies, hermano. No. Ay, Dios. Conector, 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 conector. No sé dónde pijame que tiran. Ah, no. ¿El lado izquierdo? No sé quién queda. El DELE, creo. Queda el DEB. Queda acá. Está acá atrás de la camioneta. Nah, mira vos. ¿Dónde está? Está atrás de la camioneta. Estoy re galeado. Linda, linda. Me la hago, Riggs. Bien, Krono, bien. Es impresionante la cantidad de molotovs que caen. Mira, mira, mira. Dije que había más. 2 DE, 2 FLASH. Nah, mira como... No lo puedo agarrar, boludo. Tengo FLASH, Goni. Pará. Estoy bien adelantado. Por favor, morí, hermano. No, igual, les juro que el 64 tirre para... Escalera, escalera. Arena, 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 arena. Arena 1, a tu izquierda, Mati. Ahí. No sé si sabes por qué es tu tío. Un intero. 2 de 2. Uno es cabecinha. Está muerto ese, profe. Está chata, profe, eh. Cabecinha, o sea, la escalera esa. Lo tienes ahí, por Nexo, por escalera. ¿Pero mentor? Tienes cauda, así que lo haces fija, profe. No. No, de atrás. No, de atrás. Ah, ahí está. Lo shuteo, boludo. De atrás, salió. Sí, me shuteo. Le pegué encima. Soy urbano. Una más que DCT es otra cosa. Sí, DCT es otra cosa, sí. Eso pasa, es tipo... Es otra cosa el juego, es distinto. Para romper el orden, DCT. ¿Tenés otras armas? Claro. Es un menú de compra, es otra economía. El uniforme diferente. Arrancá del otro lado del mapa. O sea, ¿qué carajos están riendo, hermano? Porque están pegando una mierda de barra. Me estamos riendo de eso, boludo. Bueno, Wally West es profesional del juego, eh. Claro, se abre una liga. Profe, córrelo, 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 sin miedo. No, no. ¡No! La armita que te iba a matar. ¿De dónde me mató? Delirio. Ay, no lo vi ese. Me estoy caleando. Es que tuneleo, tuneleo. ¡Uy, Roberto! ¡Eso es un animal! Ah, no tengo, no tengo. Tres contra uno, por favor. Por favor, es esta. Ahí está, lee, lee, lee. Sí, Robert, sí. Sí, Robert, sí. Sí, Robert. Es tu juego, Robert, eh. Por favor, qué juego es. Robert, sí, Robert. Sí, querido. Sí, querido. Te puedo agregar, amigos, Robert. Sí, amigo, te firmo el pad. ¿Dónde vamos? ¿Y cómo defendemos, cagón? Acá es medio del punto. Vamos a venir, Robert, eh. Yo voy a ir medio, probablemente, igual, si me dejan. Medio tres o cuatro. Cuatro medio. Cuatro medio. ¿Voy a ayudar? Pasando en el L. Pasando en el L. A ver. Pasando para el L, creo, eh. No pasa, no pasa, no pasa, no, no. Están acá en B, arriba. Sí, igual eso puede ser Dicoy, eh. Es Dicoy, eh. Ah, Dicoy. No, no, no. Van a ir seguro, eh. Van a ir seguro, eh. Van a ir seguro en medio, no sé qué hacen. Ah. No, no, es inentendible. No, no, no. Lo que está pasando. Le pego G y no muere. Esperá que no. Dale, chicos. Yo confío. ¿Qué hacen? Sí, tú llamaste. Dale, entra. Tres V2. Tres V2. Tres V2. A la izquierda, a la izquierda. Alera, 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 alera. ¿Cuál es Alera? Uh, no sé dónde pepeo, eh. Abajo de Pipes. No, eu. ¿Qué hace este pibito? No, bueno. ¿Qué le pasó, boleto? Díganle a dos en una vida. ¿Estás llaman rápido, eh? Puede ser, eh. Mira una fe de profesional guarda, eh. Uy, uy. No se armó. Puta, que me parió. Sí, rogues. No, que no, le pegué, eh. A ese lo hiciste contra. Eso le importa. Eh, esta es otra cosa de este lado. Esta ronda es la importante. No, tuve. O muy es otra cosa, eh. Yo también tengo la M4, eh. Tengo medio ojo, Robert. Tengo uno acá, tengo uno acá, Robert. Tengo uno acá, Robert. Tocado. Eh, pare. Se tiró. Las cubas. Uno medio, el último medio. ¿Mentaste? Sí, mate. Medio, medio. Sí. No, igual a mío. Tiro, pero ¿cómo? O sea, no, no sé qué pongo. Es este, esta cuenta. Pero no puede ser que esto sea Nova 1 o Nova 2, boludo. No hay forma. Se tiró. Estupendo. No. No, amigo que me mata. Otro más. Y el último, puede estar o en B o en medio. O en la Virgen. Oh, planta de nápolis Oh, bueno El oro, la virgen El oro, la virgen Pinchala, pinchala Pinchala, pinchala Uy, estamos todos viendo lo mismo Arriba Se los moqueo de una, porque no coge Y entonces, como yo en una época No cogía Más o menos me imaginé como era Eh, caverna uno Me afligaron el gato Uh, cae todo, me morí No cae nadie, no cae Se van a caer los rivales Me salta uno la wea Salto uno, te salto uno Medio, 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 el otro medio Está en boluda, boluda No, está en mitad de vida No, amigo Está en mitad de vida ¿Qué es lo que lo escuché? Sándwiches, sándwiches, sándwiches De izquierda Me piqué su napa, amigo, profis Amigo, maté a tres Y iba a matar a un cuarto girando el mouse Como si fuera, no sé Shroud 2017, más o menos ¿Cómo venís, Robert? Último, pero No, pero es un hijo en equipo De espacio, pero seguro Dos medio, ¿no? Dos más medio Tengo muchos B, tengo muchos B Uno más medio Tiene el smoke No sé quién es Con los perros también Uhhh, que me pegó, boludo Ah, con el papel Sí, hay otro más Y lo, les metrá Lo puro, lo puro tele Me aburré No le pude pegar un tiro, no quiero morir como un virgen Bábulo, bábulo No, tiene AP, le pegué 37 Tíbulo Bien, bien, bien Tiene AP loquito Lo guardié con boca Lo guardié con boca Lo guardié con boca al chabón El chabón dejaba todo en la cancha para guardiar a los rivales Bonito No olvidás de contarle guardiar a un rival Estaba preparando una granada, eh Dos, dos, dos Sí, sí, esa, esa Bomba, eh Ah Ay no, dice verga Bien, bien Chacuito entró como un caballo Mira, mira Están re calientes los muñecos Cae al piso Uno Murió Uy, cubre Under Under, a tu izquierda Robert Uy, amigo Para que me agacho igual Para que salte, boludo Bien Te puede entrar por Nexo Por Nexo, por Nexo, creo, ¿no? No Ahí no Cura No te vas a caer, hermano, ahí lo viste No llegas, ¿no? No sé, capaz No llegas, ¿no? No sé, capaz Me muero ¡Ay, amigo! ¡Nooo! 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 Hay uno a la izquierda, ¿eh? Bueno, ¿qué es eso en este modo, boludo? ¡Nooo! 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 ¡Tetri! 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 ¡Nooo! ¡Tetri! ¡Ay! Ustedes dos están ciegos, hijos de putas Sí, 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 sí Pasó un tetri ya, creo ¡Guau! ¡Arriba la piedra! ¡Está caótil! Supa fija ¿Lo hiciste? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Me derrumbe! ¿Estás en pipe vos, Crono? Sí ¡Noventa y siete le pegué! ¡Boluda! ¡Boluda! Otro... Otro sándwich, ¿eh? ¡Siii! ¡Boluda! ¿Dónde está? ¡Boluda! 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 ¡Bien! 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 Buena, Crono Se gana esta, no la podemos perder... No la podemos perder... Ah, pero me abandonaste... Ah, saltó con una ceca... no, no... Dos tienen heads... ¡Buenas, profe! ¡Uno pasó side ya! ¡Dale, dale! Era esta, eh, la Wii. Todo tocado fácil, eh. Ah, bueno, nunca reconocen nada. Fueron todos copos. No, es increíble. Es increíble. Tenés razón. Perdón, Gon. No te mueras ahí, Gon, por favor. No, ¿qué pasa? ¿No pasa nada? No, lo fui a matar porque estuvo buenísimo, pero... No, no dejes de jugar, Robert. Todo va. De profe también. Ah, de profe. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pará, se desconocen. Boquéale el changuito. Changuito malo de mierda, eh. No, me lo cago en el juego, momio. Me cago... El 14, el 14, me como la bala más falopa del juego. Está nubeando, ¿no? Ay... Menos 78 en la ventana. No, no, no. Buda. Uno comió CT, eh, por ahí. Uno comió CT por ahí. Sí, creo no. Sí, creo no sí. ¡Estoy loco, estoy loco, boludo! ¿Qué me mató a Tommy? ¿Es el que mató a Tommy, chicos? Me había subido a la ventana. Creo que está Moscú, vos ventana. Sí, sí, sí. Está ventana, está ventana, seguro. M5 puede ser también, sí. ¡Alicadón! Está loco, señor. A ver si engancha el changuito. Acá está. Acá. Lo hacés concha. ¿Qué es acá? ¡Ve, ve, ve, ve! Bien, 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 bien. ¿Qué? Hay un argumento típico de la Argentina que es ese. El que juega bien es un virgen. Caberma, caberma, calerma. Me muero, me muero. Voy a jugar sin Auris. Esta es la juego sin Auris. No estoy escuchando nada. Palacio todavía más. Esa, esa, esa. Me tocó al de palacio. No, le he rentado. Tetris. Cagana. Cagana. Voy yo. Cagana, papá. Cagana. Mierdenes. Decentes otra cosa, boludo. Decentes otra cosa. Y si. Estoy hecho ninja, eh. Bien crono. Has dado todo crono. Decentes otra cosa. Es importante bokear al rival porque se pone mal. Se pone mal, se pone mal. Puey a suerte. ¡Epa-síte! ¡Oh! ¡Epa-síte! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!